el hecho de que no estés en mi lista no significa que seamos amigas a qué cara tranquila los esposos de la gran motivación hacer cualquier cosa para salvarlo y hacer cualquier cosa para vengarlo la sociedad y la ruta está fuertemente vigilada se te ocurre una idea tengo más que simples ideas wow tiene una calavera tiene varias calaveras y mágica y nadie puede hacer lo que haces tú primero me golpeas y luego arruinas mi negocio quieres una relación amor-odio pues la tienes lo que sea estamos perdiendo tiempo soy una méndiga hacker del cerebro gracias tomé de verdad tranquila tenía razón confiar en ti todos confiamos en ti blanco amarillo y negro como el f 14 de robotech me lo recuerda está genial genial alianza forjada lo que me gusta eso de que puedas imagínense me gusta esa frase también imagínense conviertes a quien sea los hackeas le remezclas el cerebro y tomala que han corrido tommy y es para liberarme confunden mis sentimientos ahora quieren que castigue a los privilegiados de neo parís hecha habla acerca de una misión clandestina a llevar a cabo en el centro de la con fortaleza saint michel un despertar brutal para este distrito de alta seguridad preparándolo para la semilla de la revolución y por qué no aunque su lucha es legítima es su amistad la que ha estado aferrándose a mis pensamientos por qué me borraron la memoria mis enemigos soy realmente tan peligrosa en el pecho la garganta en la yema de mis dedos siento el latido del poder que tanto les asusta a ellos eso está genial yo siempre he pensado que soy lo que soy por mis experiencias por lo que he vivido realmente quien fui una vez tengo que volver a descubrir lo que me robaron debo dominar este don imagínense una persona es como es por las experiencias que tuvo los recuerdos siempre va teniendo una fantasía así como una hipótesis digamos de que si alguien se desean a muerte a alguien imagínense que se metieron a su cerebro y le borrarán por completo su existencia todo sería lo mismo que matarlo se pum ya no es lo que condenamos a reseteo a borrarte los recuerdos te borran todo el cerebro y te dejan sin nada como un simple cascarón vacío y ya será volverás a ser quien eres volverás a tener los mismos gustos los mismos pensamientos la misma moralidad me iría bien un día no puedo la familia me necesita tu primer objetivo es caor y seridan necesito códigos coincidenciales ocultos en su memoria quien es ella la arquitecto más famosa de neo parís en su cerebro tiene almacenados los detalles de todos los edificios que ha diseñado tu contacto se llama par request te está esperando en el último piso de las rotondas en michelle está genial el concepto de este de este juego está genial así como que imagínense poder destruir deshacer cambiar lo que sea hacer como ella dice como si fueras un dios hacer lo que quieras no tanto así pero hacer lo que quieras con una persona sea imagínense como el matrix no o como inception así como el origen pues imagínense que la vida que llevan o como total recalque es la misma pues así como el vengador del futuro la vida que llevan no es su vida les borraron el cerebro y sus recuerdos y todas sus experiencias son implantadas se necesita un drone o que como en la isla no o muchas películas ya se ha visto hace mucho en la ciencia ficción pero está genial poder poder imagínense que todo lo que sus padres no son sus padres sus amigos no son sus amigos hayan sido totalmente borrados y está muy similar al vengador del futuro este juego en el concepto pero lo han llevado un poco más allá todavía que dices guau como este arte de la calle está muy genial 15 horas o 15 h que es esto está genial genial y aquí ya estamos en el lado de la ciudad están en construcción un buen pretexto para decir para no programar más en el nivel y aquí se acaba porque están construyendo ya no busques más que quien sabe no hay nada que ver chicos tranquila por eso camina como si no pasara nada esa habilidad de remezclar este mible wow el concepto está genial genial cambiando recuerdo por dinero ok está comprando recuerdos imagínense en una sociedad así cash for memory como compraventa de recuerdos imagínense quiero saber ver qué lo que sería no sé escalar el monte Himalaya algunas bucear a altas profundidades te emplates el recuerdo y dices ah órale pero cuando parar cuando te detienes antes de que tu cerebro que acabas como un lepra de eso esos leprosos instalados en su comodidad mientras otros viven sufriendo a escasos metros de sus barricadas nadie elige en qué lado del muro le toca vivir no es su egoísmo lo que condeno hermana es su afán de olvidar todo aquello que les incomoda no es muy diferente en nuestra sociedad vean el agua el agua está genial siempre me gusta ver el agua en los engines porque siempre para juzgar un buen engine tienes que usar la textura y la luminosidad y el agua tiene ambas y de hecho la fuente que son hojas o monedas creo que son hojas debo conseguir ese vestido para el cumpleaños de su nombre espiritual si sigues pensando que puedes meterte en esa raya creo que necesitas un reconocimiento médico sensor reconocimiento médico olala todo cerrado, vean es algo lineal el juego porque no hay mucho donde puedas ir o hacer sin que el hot no te lo permita de acuerdo con la ley sanitaria de neo parís se va para acá tal vez sí o tal vez no suena más a que un callejón me lleve donde quiero ir y ya no me dejan pasar ah que casualidad si porque es imposible tu vestido está medio loco está chido ay estúpido androide lo siento mucho madame está bien quiere que llame a servicios de emergencia no 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 estoy bien si desea presentar una reclamación mi identificación se ha guardado en su terminal sensen buen día por fin llevo 20 minutos esperando recuerdan al al robot que llevaba el inhalador en yo robot que se lo agarra maldito ladrón me recuerda esa escena está genial el juego está genial está genial y no me dejan pasar qué casualidad aquí que es en esas mega torre a qué altura tendrá se ve impresionante vean varios kilómetros tal vez o tal vez uno o tal vez no tanto pero conmigo cada día es nada te portas mal te detengo me miras de mala manera te persigo y luego te detengo no escapa nadie nadie me puede tocar ok me gustan los anuncios del futuro me guste a soy demasiado viejo como para llegar algún día a vivir toda esta tecnología pero el segundo día tengo hijos y esos hijos tienen hijos y los hijos de mis hijos o sea los nietos de mis hijos tal vez vean algo así bueno quién sabe no sé esta es su dirección señora tal vez en unos 200 años a su servicio si tiende a sufrir accesos memoriales intermitentes debería activar su antes de salir espera aquí tenemos otro ahí está bien señorita parece usted perdida es ella la cazadora de recuerdos ok patrulla 17 nota sospechosa identificada recuperación en progreso ok están geniales sus trajes no van a decir que no ahora qué continuar el combo apenas tengo un combo de 5 que me sale mal ok ya vi están muy lentos ni siquiera me atrapan ni siquiera no y 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 sobrecarga y que chido le tronó la rodilla uy 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 ok muchos golpes de potencia muy bien ah me hizo la señal de que de guillación de estas acabadas en serio toma esto vieron eso como un escopetazo de memoria y 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 lo completarían y 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 ya que horas llegan los refuerzos si supieran que me lavaron el cerebro y no recuerdo nada y casi podría jurar que dijo terrorista pero no es errorista tan acostumbrado estoy ya a escuchar ciertas palabras y términos qué carajo fue eso la furia del senzen y ok no usa como esto me está gustando qué bueno que no usas combos y ok en segundos y 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 recuperación Vamos a poner Vamos a cambiar este Ya? Me gustó? Ya después puedes crear un combo especial para recargar esto Si brinco no se interrumpen 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 Ahorita que gire Y si me ve el otro le hablará a la policía No se interrumpen 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 Wow, es un centro comercial del futuro Una plaza ¿Ese qué es? ¿Miguel? Parece Miguel El arcángel Miguel Siempre buscando la utopía mientras crea un infierno La maldita Red Shenzhen fue su primera apuñalada Y fíjate en qué se ha convertido ¿Es el jefe de Memorais? No, él es la estrella, el talento caprichoso que sobrevive en su torre de marfí La presidenta de Memorais es su mujer, Stila Cartier-Wells Un nombre, dos cabezas, un millar de razones para morderte las uñas Charles Cartier-Wells Memópolis Bueno, pues Una utopía, siempre es una utopía Qué peinado tan raro Y qué ropa tan rara Bad request ¿Qué cuentas, bad request? Eh, se rasuró la greña con la E de R raíz No me digas Ya he explorado una ruta No es la primera vez que voy de compras en la Tierra de los Ricos Busco las oficinas del arquitecto Todo está aquí Hace una hora memoricé la ruta ideal para evitar los drones de vigilancia Ok, pásamela Solo tienes que seguirla Es un hombre increíble ser intervenido por la mejor Es como tener tu autógrafo Ah, ni siquiera me lo voy a copiar Lo voy a robar ¿Qué tal? Tenías la ruta Mente abierta Veamos el diseño del ogro Igual que los demás Negro con contraste Eh, muy bien Ya está ¿Lo conseguiste todo? Sí, los tengo Sigue mi pasado Un rastro de remembranas con todo lo que necesitas para esquivar a los drones en la confortaleza Y llegar hasta Kaori Sheridan He colocado en la ruta Memoboyas, cuidadosamente ancladas Ellas te dirán cuándo activar mis remembranas Y te agradezco que no me succionases la cabeza Por un momento pensé que ibas a borrar nuestro encuentro Te recordaré pronto Mi mayor admirador Al sí parece, Nílin, tu mayor admirador En realidad aumentada, eh Hola, Nílin Si todo ha salido bien, estabas hablando conmigo hace unos minutos y ahora tienes acceso a su remembrana Repite lo que yo haga y podrás abrirte camino hacia tu objetivo Mejor que estés lista porque allá vamos Hola, Nílin Si todo ha salido bien, estabas hablando conmigo hace unos minutos y ahora tienes acceso a su remembrana Repite lo que yo haga y podrás abrirte camino hacia tu objetivo Mejor que estés lista porque allá vamos Tu sensen solapará el espacio que te rodea con los recuerdos que tengo del lugar Con el guante puedes sincronizar con ellos para revelar información oculta Adelante, te dejaré sincronizar Nos veremos en el otro lado ¿Qué tal?